Música Dicen que viajaba a Salta en el tren que llega a San Ramón de Orán El que viene de Formosa trayendo gente hasta Pirané Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven el doctor aquel Iba sumido en sus pensamientos el hombre joven el doctor aquel En esta anislao del campo sintió el llamado y bajó al andén Y bajó al andén sin saber por quién Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose Ella alumbraba, ella solita, dolor de vida alumbrándose El doctor con su pericia tocó su vientre y nació un bebé Y nació un niño, un niño hermoso Un niño indio y el tren se fue Y nació un niño, un niño hermoso Un niño indio y el tren se fue Y el tren se fue Dejándole Dejándole En el andén Y el tren se fue Dejándole Un Cristo solo En el andén El aníbal me decía Mirá, mirá che Un par de libros Hojas de hierba Un microscopio viejo Decime che Pucha que rico en voluntad era este hombre Fijate vos Fijate che Con pocas cosas Hizo tanto bien Y yo Recordé a Filipa que allá en Formosa me decía él Don Maradona es como un santo Un Cristo nuestro Cantale che Pa' que los niños de nuestra patria Sepan que hay hombres nobles, humildes Buenos ejemplos para seguir Y yo me digo Creo que el destino Sabe a dónde Por qué y por quién Se detiene el tren Esto me contó el Venancio El intendente de Stanislao Y los menchos que tocaban Llámame maceta Y ve a usted Y el tren se fue Dejándole Un Cristo solo En el andén Y el tren se fue Dejándole Un Cristo solo En el andén Y el tren se fue Y el tren se fue Dejándole Y el tren se fue